LibreBus es un proyecto que nació en 2011 recorriendo Centroamérica en colectivo con el objetivo de generar diálogo entre las distintas comunidades de software y cultura libre. Compartir experiencias y fortalecer redes son las premisas de LibreBus ConoSUR 2012. En esta oportunidad viajaron por distintas ciudades de cuatro países sudamericanos, entre ellas Rosario. El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va por la carretera Por la carretera El LibreBus es un proyecto que nació en el 2011 en Centroamérica. Se hizo por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y básicamente la idea fue replicarlo ahora en este 2012 en el ConoSUR. Incluso en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. La ruta la trazamos a través de los equipos locales. O sea, si bien es cierto que es la organización chilena la que gestiona los fondos, ellos lo que hicieron fue tener como patas en cada país. Yo creo que la experiencia va a servir también para ir uniendo a un montón de gente porque ha servido también, o sea, la llegada del bus a alguna ciudad ha servido para que la gente que estaba trabajando en esa ciudad sobre esas cosas se conociera. Es un poco extraño decirlo así, pero se conocieran y empezaran a plantear proyectos a futuro. El proyecto este nos sirvió, digamos, para darnos cuenta de que, bueno, de que todos más o menos venimos trabajando juntos. En América Latina hay un movimiento incipiente de cultura libre en general y en Argentina yo creo que hay como más fortaleza quizás que en otros lugares donde también hay otras problemáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, en Paraguay solamente el 9% de la población tiene acceso a Internet, con lo cual no es lo mismo un país como Argentina, que tiene una conectividad de casi el 54% de la población conectada a Internet, que un país que tiene solamente el 10%. Entonces, también, digamos, el trabajo de estas organizaciones contribuye mucho a visibilizar la problemática que tenemos en este momento con temas de las leyes de propiedad intelectual, por ejemplo. En países latinoamericanos existen leyes muy restrictivas para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual. Hay leyes parecidas, con distintas formas, pero siempre se está tratando de perjudicar lo que es compartir. O sea, por ejemplo, en educación hay una... En principio, sí podemos sacar fotocopias para propuestos educativos de Centroamérica porque hay un vacío ahí legal, pero no es nada más que un vacío. Pues lo que pasa en la práctica es que yo no puedo hacerlo. Siempre se está buscando cómo impedir que se pueda tener esa libertad del acceso al conocimiento, diría yo, porque más que estar diciendo que al software libre o que a la educación es al conocimiento, al fin y al cabo. También las leyes que perjudican a los campesinos o que benefician a las empresas como Monsanto, también eso existe. O sea, creo que la realidad es muy similar. Las legislaciones de los diferentes países centroamericanos son similares entre sí, teniendo variantes en la regulación. La característica más común que enfrentan es la violación de los derechos de autor en obras de audio, video y software. Existe una persecución casi moral y también policial, o sea, legislativa, respecto a este tipo de cosas. Y de todas las experiencias que hemos tenido aquí, me ha tocado hablar un par de veces. Y ahí cuento un caso muy especial de un chico que estuvo preso en una cárcel en Chile, que se quemó, y que estuvo preso por vender películas piratas y discos piratas en la calle. Entonces mi pregunta, cuando cuento esta historia, es siempre qué responsabilidad teníamos nosotros de que esa persona estuviera en la cárcel por un delito como ese. Es necesario, o sea, es un delito o es una multa que debería cubrirse la persona. Ese momento hizo que nosotros también tuviéramos en el sello y yo como persona una actitud mucho más proactiva respecto a las licencias libres, al defenderlas, como abrazarlas también como una responsabilidad social que nosotros tenemos como productores de contenido. Uno de nuestros lemas que tratamos de difundir es el compartir, el que justamente no se nos persiga y no se nos criminalice como piratas. El hecho de compartir es algo intrínseco al ser humano desde el comienzo de los tiempos. Y justamente todas estas leyes que tratan de restringir y tratan de, bueno, sí, de perseguir al usuario que pensamos que no son beneficiosos, ¿no? Sobre todo porque la cultura es un derecho humano y debemos de, no se debería ni de tener que luchar, debería de ser algo que todos los gobiernos y todas las personas, bueno, lo tomaran como sí, libremente. Así que sí, desde los ejes en los que estamos trabajando, desde el software libre, desde la educación, desde el medio ambiente, bueno, sí, tratamos de ejercer nuestros derechos, nuestros derechos culturales y, bueno, por ahí vamos, sí.